Yo quiero aventarme un palo, con un culo, que sea rubio, que sea negro Mi pito quiero incrustarlo, ahora voy a ver si puedo No porque soy putañero, vas a creer, que no me he hecho un buen garrote Mi madre fue puta fina, y mi padre un buen padrote Traigo en la verga caliente, no me la puedo aplacar Se me paró de repente, y yo la quiero incrustar En un culo negro güero, los mocos me han de sacar Voy a escoger una nalga, pa' meterle la verga por el chiquito Siempre me ha gustado el culo, porque sabe muy bonito Cuando uno me vaya bajando, van a oír, dos, tres fuertes lengüetazos Y cuando caiga la noche, el chico le haré pedazos Traigo en la verga caliente, no me la puedo aplacar Se me paró de repente, y yo la quiero incrustar En un culo negro güero, los mocos me han de sacar